hola el día de hoy con malas noticias uno de los yaris trono trono estoy triste y enojado por no decir una mala palabra pero no es mi yaris afortunadamente les cuento rápidamente uno de mis amigos hace como un año o año y medio le recomendé obviamente como a ustedes y como a todos que se compra un yaris de los japoneses le dije busca con calma encuentra uno bueno que tenga sus mantenimientos lo que les digo siempre a ustedes etc, etc mas vale pagar mas caro pero encontrar el bueno etc y este cuate pues encontró uno barato uno barato y 2015 igual que en mi un sedán también todavía hecho en Japón ya ven que aquí hasta 2016 llegaron y me lo enseñó y me dice mira lo encontré super barato y nada mas tiene 50 mil kilómetros cuando lo vi yo físicamente le dije oye a este yaris le bajaron el kilometraje osea seguro le bajaron el kilometraje porque un coche con 50 mil kilómetros no creo que esté en este estado pero bueno a mi se me hace que lo habían usado de uber y se lo vendieron le bajaron el kilometraje y este pues el cayó pero eso si lo agarró barato dice y para no hacerles el cuento largo yo le dije mira este coche tiene mas de 50 mil a de tener pues yo calculo unos 200 mil kilómetros entonces si te voy a pedir que estés bien atento siempre a los mantenimientos de este coche si puedes de una vez hacerle un mantenimiento mayor una afinación etc y estarle cambiando constantemente el aceite osea cada no se 5 mil máximo 10 mil kilómetros etc chécale sus niveles su anticongelante que todo funcione en orden pero paso el tiempo y me hablo en la semana y me dice oye me tronó el yaris le digo como crees y me dice si fíjate que venía en la carretera ya llevaba como 3 horas de camino ya estaba por llegar a mi casa y había mucho tráfico aquí en México sigue haciendo mucho mucho calor y dice ya me tocó tráfico ya venía yo bien cansado y este y el coche como que le empezó a faltar la potencia como que le empezó a faltar potencia y se me encendió el testigo de de temperatura pero yo estaba como a 2 kilómetros de mi casa y no hice caso dije ya llegando a mi casa veo pues no no llegó a su casa ahí tronó el coche total que tuvo que pedir una grúa y me habla y me dice oye es que me dicen que se dobló no se quede el motor y que por lo menos me van a cobrar 40 mil pesos para arreglarlo lo cual son 2 mil dólares le digo híjole la verdad no se yo ya no creo que ese coche le vaya a quedar bien después de ese calentón y ya platicando con él más con calma le digo oye cuando le hiciste el último mantenimiento como lo traías me dice te voy a hacer bien franco en el año y medio que llevo con él nunca le cambié ni el aceite entonces repito como siempre les digo estos coches salen buenísimos pero hay que hacerle su mantenimiento hay que estar bien pendientes del aceite principalmente entre otras muchas cosas más pero por favor no los descuiden porque no son mágicos son buenos coches pero no son mágicos así que por eso estoy bien enojado pero bueno aquí los dejo saludos